Puedo decir con tranquilidad, y lo ha certificado el Ministerio de Hacienda hoy, ayer noche, que esta es la región que más esfuerzo económico ha hecho para combatir el virus. La que más, con mucha diferencia, en relación a nuestra propia renta. Que frente a un 0,3% de esfuerzo que está haciendo España por combatir sobre su Producto Interior Bruto, Castilla-La Mancha está dedicando a combatir el virus el 1,44% de su Producto Interior Bruto. Este es un esfuerzo por el que merece la pena endeudarse.